Se cambian las cosas. ¡Ajá! Y esta noche, esta noche, el Pónica Marena. La domadora del verso de Belia Guerra nos dice así. ¡Véngale, sentimiento! ¡Véngale, sentimiento! ¡Véngale! 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 Yo me voy, me voy mañana y antes que amanezca el día Quiero hacerte el amor como no te lo han hecho y que gocemos los dos Aquí en mi tibio lecho y que gocemos los dos Aquí en mi tibio lecho Genaro Deturban mis pensamientos, mi amor Pero háguense para acá un poquito Deturban mis pensamientos con las ideas más locas Al pensar que nuestras bocas vivieron juntos momentos Enjambres de sentimientos se apoderan de mis pies Despertando el interés El corazón que palpita y el subconsciente me grita Quiero ser tuya otra vez Quiero ser tuya otra vez Ay, mamita, venga pa' acá, mamita Oiga, la mujer bonita Mañana me voy con ella Oiga, la morena bella Me duele decirte que Me duele decirte que Lo nuestro no puede ser Porque yo tengo mujer Y nunca le fallaré Solamente te brindé Mi amistad con sumo agrado Nunca estuve interesado En ofrecerte mi amor Perdóname por favor Creo que te has equivocado Oh, guitarra eso, mi amor Ay, mundo, que lindo muchachón Amo, Héctor, elizón Ay, 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 moreno Ay, 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 moreno Oiga, el moreno lindo Lástima que no me quiera Lástima que tenga dueña EnGalby El día que te conocí Dios mío, qué bello clavel Corriendo busqué un papel Y esta carta te escribí La carta decía así Con letra corridamente Se leía evidente Lo que la carta decía Así la carta te guía Hazme tuya nuevamente Hazme tuya nuevamente Yeah, 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 yeah No me gustan las chiquillas, no me gustan las chiquillas, me gustan las cincuentonas porque así todo funciona sin tener que usar pastillas. Como un pan con mantequilla, que me des como aguinaldo y aunque no tengas saldo, me gustan que sean pareja porque las gallinas viejas es la que brindan buen caldo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ayombe! ¡Qué belleza muchachos! ¡Ayombe! ¡Qué bien! ¡Ay, yo me voy, me voy mañana y antes que amanezca el día! ¡Ay, yo me voy, me voy! Quiero no pensar en ti Quiero no pensar en ti Porque al pensarte me excita Siento que mi alma se agita en un loco frenesí Porque contigo aprendí En íntima sencillez Aprendiendo lo que es El amarte demasiado Y aunque hoy sea un pecado Quiero ser tuya otra vez Quiero ser tuya otra vez Conmigo va duro porque tengo mi esposa Que quede grabado en YouTube ¡Ay, babita! Usted arreglase allá, pero yo soy un hombre fiel ¡Apida! Oiga mi esposa querida Que se encuentra ahí en la casa Pa' que sepa Solo te di la confianza Solo te di la confianza A que conmigo chatearas Más no que te enamoraras Ni que tuvieras esperanza Ahora estás en la balanza En las garras del dolor Perdóname por favor Lo que a ti te estoy diciendo La verdad Yo te comprendo Es que ya tengo otro amor Y que no lo digan A ver si no lo dejan durmiendo afuera Yo por eso que ando solita ¡Guitarra! ¡A José Luis! ¡Ay, ay, 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 moreno! ¡Ay, ay, 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 mi vida! Oiga la guitarra buena Dale un consuelo a mi alma Dale un consuelo a mi vida Para, para, para Que me vengo cayendo De la juma que tengo Para, para, para Que me vengo cayendo De la juma que tengo ¡Vamos! Ya yo tengo dos de a treinta Ya yo tengo dos de treinta Y como mucho los de a treinta Y parte de mi dinero Ya se los puse a su cuenta Todo esto representa Todo esto representa Como para que recuerde Y el momento me recuerde Y el momento me recuerde De su majestad De su majestad Buscando la cualidad Vamos por la carretera Vamos por la carretera Y de la misma manera No eches un paso atrás Porque esta noche tendrás Colágeno de primera ¡Ey hombre! ¡Ey hombre! ¡Pángale! ¡Sentimiento! ¡Ey hombre! ¡Edison Barba! Héctor Rodríguez Yo me voy, me voy mañana Y antes que amanezca el día Quiero hacerte el amor Como no te lo han hecho Y que gocemos los dos Aquí en mi tibia lecho Quiero mirarme en tus ojos Quiero mirarme en tus ojos Donde alguna vez me vi Cuando en tu pecho escribí Mi nombre con tintes rojos Quiero saciar mis antojos Y alocar mi madurez Y alocar mi timidez Casi en todos los sentidos Y gritarte a los oídos Quiero ser tuya otra vez Quiero ser tuya otra vez Oiga la morena bella Guitarrita montañera Yo me voy, me voy con ella Oiga la morena bella Conmigo quieres andar Conmigo quieres andar Conmigo quieres andar Es mejor que no te atrevas Porque yo sé si me pruebas Más te vas a enamorar Mejor dejemos de hablar Estas cosas por favor Porque sería un grave error Y respetarte mi dama De estar contigo en la cama Sin una pizca de amor Ay, 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 moreno Ay, 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 mi vida Oiga el moreno lindo Lástima que no me quiera Lástima que no me ame Lástima que sea ajeno Quiero un hombre que me ame Que me adore y me haga saje Que cuando yo ande de viaje Cada vez se me reclame Quiero un hombre que no aclame Que me haga compañía Y que tenga valentía Igualmente fundamento Que me dé mantenimiento Veinticuatro horas al día Veinticuatro horas al día Evelia Evelia El no te quiere Evelia El no te quiere Tú no estás entendiendo Lo que te está diciendo Y el corazón te hiere Le digo a estas dos mujeres No se vayan a equivocar Pues yo las voy a llamar Eso sí, en altavoz que tengo para las dos Y sobra para llevar Plata, plata Échale y su mano, póngale Héctor Rodríguez Hay Arielito Almanza Es bueno Hay a Otero Dieciséis Bocle Y dieciséis de noviembre Casa Comunal El Higo Gracias No se vayan muchachos No se vayan por acá Por acá Evelia Guerra